pasado domingo 4 de septiembre arrancó el torneo clausura del campeonato 2016 del hockey femenino del centro oeste de la provincia de santafo jorge niubri fue local ante el crack de rafaela el campeón del torneo de apertura y el equipo de galvez ganó pero no solamente ganó sino que goleó 5 a 0 al campeón de la apertura con dos goles de vanina frey y los restantes de lorena rodríguez melina frey y lara grossi el conjunto galvense logró arrancar con todo con victoria y goleada ante el último campeón en el partido de reserva también fue triunfo el conjunto galvense por 2 a 0 los dos goles también de vanina fey hizo 4 sobre los 7 que consiguió jorge niubri ante el equipo de rafaela como continúa el torneo la segunda fecha el domingo 18 de septiembre será nuevamente local en este torneo clausura ante el conjunto de nuevo torino 5 a 0 2 a 0 el inicio de la apertura para jorge niubri sobre el crear de rafaela